Hermanas y hermanos, Nuestra gran nación ha despertado. Bolivia creció como nunca antes. Como siempre soñamos. Hoy, nuestra nación se ha llenado de dignidad y respeto. Mejoramos la calidad de vida de las y los bolivianos. Vamos a dar el salto más grande de nuestra historia. Seremos el corazón energético de nuestra Sudamérica. Y así iluminaremos aún más nuestro futuro. Hermanas y hermanos, ¡Que viva el pueblo boliviano! ¡Que viva, que viva la democracia con el pueblo! ¡Que viva, que viva la democracia con el pueblo! ¡Que viva, que viva la democracia!